9 y 8 minutos, ya estamos básicamente en la entrevista, tenemos una conversación por delante. Sí, al inicio del programa les recordábamos, bueno, el fallecimiento del ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori, estuvimos hablando brevemente sobre el tema porque estábamos esperando que llegara uno de nuestros invitados para repasar su trayectoria política y su importancia dentro del sistema político uruguayo, ya está con nosotros el politólogo Oscar Botanelli, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido. Empecemos como por el principio, ¿no? El peso, ¿cuál cree usted que fue el peso de la figura de Danilo Astori en la política uruguaya? Bueno, yo creo que fue muy importante. Danilo, además, era de las personas que yo he calificado, capaz que puede ser una exageración, de estadista, en el sentido que surgían las conversaciones, almorzando, tomando café, de los que siempre tenían presente cuál era el modelo país que quería. Que no era una cosa cuadrada, rígida, sino que lo va cambiando a lo largo de los años. Claramente, la Astori, que rompe un poco la política a través de la radio en 1981, tiene posiciones mucho más duras, desde el punto de vista político, que la Astori final. Pero esa evolución no quiere decir que no haya sido siempre teniendo modelos de país. Uno no lo veía tanto en el cálculo, no, porque si yo hago esto voy a sacar más votos, menos votos, ¿no? Y alguna vez, estos días, dije por ahí, que Uruguay se ha dado el lujo de tener figuras de nivel de estadista, casi siempre de la oposición, porque está en el partido de gobierno, es más fácil que se realicen, y que no llegaron a presidente de la República. Y yendo atrás, incluso, Luis Alberto Herrera, si bien fue presidente del Consejo Nacional, y casi al morir su fracción es la que gana la presidencia, no fue jefe de Estado. Y no lo fue Wilson Ferreri Aldunate, no lo fue Liber Seregni, no lo fue Daniel Astori. Es decir, que yo lo pongo en esa categoría como una clasificación, diría, objetiva, tratando de ser objetivos. Comentábamos ahora en la tanda, usted fue secretario de Liber Seregni entre los 70 y los 80, le tocó ver un momento en el cual Astori ingresa, en realidad participa de la Fundación del Frente Amplio, o es cercano a la Fundación del Frente Amplio, pero en los 80, cuando se integra la comisión de programa, nos decía, cuando tuvo esa primera participación en la transición democrática, antes de reingresar como decano de Facultad de Ciencias Económicas. Claro, cuando se forma el Frente Amplio, Danilo era de lo que podés llamar los técnicos o tecnopolíticos, gente del mundo académico, intelectual, con militancia partidaria. En aquel momento de la formación del Frente hay muchos manifiestos, y era técnicos con el Frente Amplio, y una de las figuras importantes era Danilo, que era profesor de la facultad. Y una cosa que uno a veces se sorprende cuando mira las cosas desde hoy, él es elegido decano de la Facultad de Ciencias Económicas con 32 años de edad. Bueno, está toda aquella anécdota que siempre se recuerda que entró a la facultad con 16 años, que lo habían pasado de cuarto a sexto. Sí, el decano que sí integraba el equipo Sereñi era Samuel Listante. Cuando Samuel pasa de decano a rector, ahí deja el decanato, además se retira de la actividad política del equipo Sereñi, había incompatibilidad de todo punto de vista, no solo jurídica, ética, y Danilo ahí pasa a ser elegido decano de Ciencias Económicas. Y realmente, bueno, queda afuera cuando la intervención de la universidad a fin del 73. Y él empieza la actividad política partidaria pública, yo diría, cuando en Uruguay empiezan a abrirse espacios de disidencia y empiezan no hablando de política, sino hablando de economía. Empieza el auge de los economistas. En Uruguay los economistas no existían como actor público, ni televisivo, ni radial, antes del golpe. A lo sumo, incluso se hablaba de economistas y eran abogados. Pero en el 81 empieza el auge de los economistas. Y él tiene una audición radial en CX30, que dirigía el que después fue senador, José Germán Araujo, y en el semanario Pinar, desde que aparece, dirigido por Enrique Tarigo. Entonces ya se va formando una figura pública. En el 82, cuando la izquierda va por el voto en blanco al ser excluida de las elecciones nacionales y generales de partidos políticos, Danilo no acepta integrarla, pero sí participa, hace muchas reuniones, en casa de familia, promoviendo el voto en blanco. Pero ya inmediatamente se larga a organizar grupo de gente que espontáneamente se estaba manifestando en una línea, digamos, genéricamente frenteamplista. Se habían disuelto un poco o debilitado los grandes grupos, que se llamó Núcleos de Base Frenteamplistas. Inicialmente Núcleos de Base Frenteamplistas Libér Sereñi, luego le sacan el calificativo. Y ahí confluye la formación de lo que se llamó la IDI, la Izquierda Democrática Independiente, que inicialmente fue muy grande, porque ahí estaba Batalla, la 99, y empezaron desgranes, el primero creo que fue el del propio Danilo, con un equipo gente que había estado en la etapa anterior con Sereñi. Y ya era una figura que picaba ahí, que decía, bueno, ¿qué va a pasar con Danilo Astori? Era un activo político para cualquiera. Y ahí Sereñi sale en 19 de marzo del 84, prácticamente estaba casi sin equipo, éramos muy poquitos, y él me manda a Europa, sobre todo a Escandinavia, a hablarle al exilio que entendiera que esto terminaba en que el Frenteamplista se sentaba a negociar con las Fuerzas Armadas, cosa que era bastante chocante en aquel momento. Y ahí cuando nos estamos haciendo el inventario de las cosas pendientes, porque mire que se va a romper la IDI, va a haber una decisión, se va Danilo, Juan Carlos Rodríguez Castro, el cineasta, y otro grupito, me parece que hay que formarlos con ellos el equipo. Y ahí Danilo es nombrado presidente de la Comisión de Programas del Frente Amplio. Hay una reflexión que a mí me hizo pensar mucho cuando murió ahora Astori, que está vinculada, que es de los pocos dirigentes que quedan comprometidos con la actividad política en nuestro país, que se inició antes de la dictadura. Son pocos los que quedan y que hayan alcanzado la jerarquía que tenía Astori menos aún. Es verdad que hay ciertos sucesores de la línea Astori dentro del Frente Amplio, pero no mantienen esa singular impronta que tenía Danilo Astori. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué murió con el fallecimiento de Astori en la política nacional y también en la política interna del Frente Amplio? Bueno, hay una cosa que es esta, es decir, la biología es como es. Es decir, de los que se formaron en planos importantes, aunque Danilo no estaba en el plano importante desde el punto de vista político-partidario, sino más académico-universitario, de antes de la dictadura son muy pocos los que quedan. Luis Alberto Lacalle, que era diputado, Julio María Sanguinetti, que fue ministro. Incluso en la actividad nuestra somos muy pocos los sobrevivientes de aquella época. Los bosques se van achicando. Y de punto de vista del Frente Amplio también. Es decir, Danilo representaba una concepción, yo diría que más que de Frente Amplio, de la política, o de la política de izquierda, que es muy distinta a cuando la política se hace y se forma o muy cerca al gobierno o desde el gobierno. Y donde lo electoral como objetivo tiene una importancia mucho mayor. De alguna manera, yo diría que casi todos los partidos políticos, previo a la dictadura, tenían lo que se dice concepciones milenarias. Es decir, el tema es cómo va a ser el país, qué principios, qué doctrinas. Era un plano que se discutía mucho menos por cargos y ni hablar de juegos de ataques personales, como estamos viendo ahora, como un árbol del paisaje. Yo creo que de alguna manera, no digo que se termine, pero por lo menos que se debilita mucho toda esa concepción política. El tema era, bueno, primero agarro un pizarrón y dibujo qué país quiero, cuáles son los valores, cómo se organiza, qué es todo aquello. Después vemos el otro tema, los votos, los cargos, eso secundario. Ese país claramente ha cambiado. Y yo creo que, no sé si muere, porque todavía quedan algunos actores, pero ya quedan menos árboles en el bosque. Ahora, usted recordaba que Astor hizo un gran recorrido ideológico, ¿no? Las posiciones de él al comienzo, cuando era decano y comienza a ser una figura conocida en el ambiente político. Yo recuerdo sus alegatos muy, muy fuertes contra el no pago de la deuda externa, por ejemplo. Es decir, era una basa que tenía, y así otras, ¿no? También su adhesión al bloque socialismo real, Cuba, digamos. Sí, Cuba. No al socialismo real entendido como Unión Soviética. Pero Cuba, claramente, digamos. Sí, sí, sí. Él cambió, fue cambiando, hizo un recorrido. Hace un recorrido. Pensemos lo siguiente. Un hito es, no solo que fue candidato a vicepresidente con Sereñi, sino que además hay como un reclamo de las bases. Y encabeza todas las listas al Senado, cosa excepcional en Uruguay, que de un partido político con pluralidad de listas, una figura encabeza de la totalidad. Seguía pagando democracia avanzada a esa banca, ¿no? Bueno, el tema es así. Yo ya estaba en el campo profesional y me llaman a decir, bueno, ¿qué soluciones hay si alguien encabeza todas las listas? ¿Por dónde entra? Bueno, nadie quería perder la banca que obtenía. Y yo presenté una serie de fórmulas que ninguna le servía a nadie. Siempre, algunos perdían, ¿no? Y al final, el Partido Comunista hace una movida de generosidad, pero que la reeditó electoralmente, que es decir, la banca la pagamos nosotros. No solo va de primer titular, sino que los tres suplentes de Astori no son de la 1001, sino independientes. Va Hugo Villar, va Alberto Cid, que fue presidente del Sindicato Médico, y luego el segundo senador de Asamblea Uruguay, y el coronel Sofriategui, que no llevó, muere junto con, más o menos con Arismendi en esos días, en diciembre del 89. Y el tema es que Danilo, al iniciarse el Senado, por ejemplo, se opone, no me acuerdo si es la ley de leasing, porque él era partidario de nacionalización de la banca, y eso lo iban a administrar los bancos privados cuya existencia él cuestionaba. Y lo mismo la defensa de Cuba. Y luego va a ser un recorrido donde termina siendo definido, más como un socialdemócrata, un poco en la visión uruguaya que le damos a ese término. Claro, yo lo que le quería preguntar, Botiner, era esto. Ese recorrido, por lo menos como yo lo veía, me parecía que el Frente Amplio lo hizo con él, de alguna manera. Pero hoy no hay como una reversión, el legado de él en ese recorrido. ¿Ha quedado firme o está en cuestión? No, yo creo que, a ver, tengo la impresión que el Frente Amplio claramente van surgiendo matices. Ya estaban, aclaremos. Siempre los hubo, claro. Lo que pasa es que el papel de Danilo llevó... No nos olvidemos que hay dos hitos importantes. Uno, Danilo era el sucesor natural de Sereñi hasta que aparece un señor absolutamente desconocido, que era dirigente de fútbol, catedrático universitario, que era un tal Tabaré Vázquez, y de repente se transforma en una figura impresionante. Y ahí empieza quién va a suceder. Danilo Bastori, Tabaré Vázquez, y se resuelve la mayoría de los grupos por Tabaré Vázquez como candidato, y Danilo opta por formar su propio grupo político. Pero en el 99, primeras elecciones nacionales internas, o generales internas, compite, Danilo, con Tabaré por la candidatura presidencial. Le va mal. Le va mal porque solo lo apoya su grupo. En cambio, todos los demás apoyaron... Es decir, el punto de... Perdón, Astorí que venía con la Asamblea Uruguay que había competido en su primera elección en el 94 y había sido la más votada, ¿no? No, no, el arranque de la Asamblea Uruguay es el sueño de cualquier político. Primera votación, cuatro senadores, y no me acuerdo si 16 o 17 diputados, ¿no? Entonces venía con una potencia... Su grupo era una potencia grande, pero del otro lado estaban todos los demás. Por lo tanto, arrancó perdiendo, digamos. Y hacia el 2004 se le replantea la situación. Ahí hace muchas consultas, tanto a sus entornos políticos como profesionales. Nosotros charlamos muchas veces almorzando y la idea era, mira, Danilo, no te conviene competir otra vez. No podés ser el desafiante de básquet en esta instancia. Y ahí, cuando gana Vázquez la candidatura, en realidad candidato único, hace un viaje a Alemania, llevando a Danilo, pues el tema ya era empezar a ahuyentar fantasma de los miedos que podía haber que la izquierda llegara al gobierno. Que he visto de hoy, después de borrar 15 años, una cosa, pero en aquel momento creaba sus problemas. Y ahí es cuando la anuncia como... El relato, según me contó él al llegar, era, van a Alemania, él habla ante los bancos, gobierno, etcétera, etcétera. Cuando vuelan de Alemania a Washington, ahí Tabaré le dice, yo quiero que tú seas el ministro de Economía. Ahí pactan que él va a manejar la línea económica y el equipo económico. Incluso ahí quedó una cosa que Danilo creyó, y siempre, cuando Tabaré además era fácil, que era un hombre de medias palabras, que Tabaré lo impulsaba como sucesor. Eso fue una convicción que él tuvo hasta prácticamente un año antes de la elección del 2009. Y cuando llegan a Washington, el primero que se entera de la decisión, si no me equivoco, por lo menos por el relato Danilo, fue Enrique Iglesias. En el apartamento de Enrique Iglesias, en el edificio Watergate. Y Enrique Iglesias le dice, es una excelente noticia para el Uruguay, y él tenía una reunión con bancos de primera línea y organismos internacionales, y anúncienlo ahí. Y ahí lo anunció, lo cual le facilitó mucho la imagen internacional. Bien, Botineri, se nos sacó el tiempo, nos quedaríamos un ratazo más escuchando, porque hay mucho conocimiento. Hay mucho conocimiento ahí sobre la vida de Anilo Astor, y le agradecemos muchísimo que haya venido hoy. No, no, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.